Ahora el presidente, muy machito, dice que no me cree. Siempre habrá quien no te crea, quien dude de tus orígenes, de tu historia y de tus sueños. Siempre habrá quien dude de tu fuerza, de tu capacidad y de tus ideales. Te criticarán las ropas, los dientes, las manos, hablarán mal de tus palabras, de tus ideas y de tus valores. No te creen porque no eres igual. No te creen porque no lo pueden creer. No te creen porque han perdido la fe. Han confundido la esperanza, esa que vive en el corazón, con la venganza que los ha hecho perder la razón. Siempre habrá quien no te crea, porque siempre habrá alguien al que le parece imposible creer lo que es incapaz de imaginar. Haz todo lo que sientas correcto. Haz todo lo que te haga sentir bien. Deja que hablen tus acciones y no permitas que nada ni nadie te detenga. Cree en ti. Lo demás que te valga madres. Me dice Claudia, que no cualquier mujer puede ser presidenta. Y tiene razón. No puede quien no tiene con qué. No puede quien necesita que le ayuden. No puede quien finge ser quien no es. No puede quien no cree, no puede quien piensa en ganar sin pensar en competir. No puede quien no sueña. No puede quien no tiene un propósito. Yo viví donde no se podía vivir. Yo crecí donde no se podía crecer. Yo amé donde no se podía amar. Le dijiste que no puede a la persona equivocada. Dime loca, dime india, dime terca. Pero nunca me digas que no puedo. Tan nervioso está el destapador de corcholatas que todos los días hace campaña contra quienes le vamos a quitar el amargo sabor a su sexenio. No sirven las corcholatas. Lo que sirve es un buen trago de agua fresca para esa sed de esperanza natural. Refréscate, prepárala tú mismo. Agrega un poco de mí y de ti. Una pizca de amor. Bueno, dos, no la dejes reposar. No le pongas azúcar. Ya está dulce. No la agites. Delicioso sabor a gente. Dulce sabor a futuro. Sorprendente sabor a sueño. Sabor a México.